la anécdota de Diddy Lewis nos da paso para hablar justo de otro de los íconos de este equipo que es el Texas Stadium, ¿no? Claro, este famosísimo estadio que, como ya lo hablábamos al inicio de este programa, lo inauguran en 1971, no al inicio de la temporada, me parece que fue en la semana 6, ¿no, Luis? ¡Qué cosa más rara! De eso me enteré hoy. Es así, para que vean, no la dominaba hasta hoy. El hecho de que el Texas Stadium sí se inauguró en el 71, pero no con la temporada, el 28 de octubre, 27 o 24 de octubre, algo así, el 24 de octubre, en la semana 6, o sea, ese año los cabos tuvieron dos estadios diferentes, jugaron los primeros encuentros en el Cotton Bowl, tres, como locales, y para el cuarto juego en casa, ya inauguraron el Texas Stadium. ¿Qué tal? Este estadio que tenía la particularidad del techo, como bien mencionaba, que fue parte de esto, de esta idea de este linebacker, en decir, bueno, pues la ventana o la forma en que Dios puede ver a su equipo favorito los domingos, pero también, si se dan cuenta, y dejen, regreso la imagen, también, estaba construida de tal manera que los espectadores, o toda la gente que asistía al estadio, pues estaba protegida si es que llovía, o si es que nevaba, ¿no? Porque no caía de forma directa ni la lluvia, ni la nieve. Sí, exacto, y el hueco quedaba en el centro, y el campo quedaba descubierto, entonces, había nieve, nevaba en el campo, había lluvia, llovía en el campo, para los demás, ¿no? Digamos que a menos que tuviera como el viento o algo así, medio la gente más cercana al campo, medio le tocaba un poco, pero los demás estaban cubiertos, ¿no? Y que tú tuviste la oportunidad de asistir a este estadio, y que cuéntanos un poco que había butacas, había, ¿qué era lo que había en ese estadio? Era un poco una piltrafa, la verdad, la verdad, pero tenía una obra impresionante, era, era increíble, o sea, era, era un estadio que entrabas, tenía una vibra padrísima, o sea, se sentía el home field advantage, ¿no? Algo de lo cual todavía, a casi 10 años, no, sí, bueno, sí, con un poquito más de 10 años, el AT&T Stadium todavía no lo siento, este, era una cosa muy especial, la sensación en el Texas Stadium, a las secciones más de los asientos más abajo, había estas como butaquitas que son así como de fibra de vidrio, nada más así, como asientitos así, pegados al concreto, ¿no? Y, bueno, ya más arriba era, este, tribuna, así de concreto, ¿no? Sí, como en CEU, por ejemplo. Haz de cuenta, como en CEU, exactamente, ¿no? Con líneas pintadas para que sepas cuál es tu asiento, y listo, ¿no? Este, pero eso sí, pues tenía sus suites de lujo, como ya lo dije desde el principio, este, que seguramente cuando fueron creadas, si era una cosa así de, wow, qué impresionante. Wow, son los 70. Claro, ¿no? Digo, yo fui ahí a mediados de los 2000, este, a principios, mediados de los 2000, como a principios, más o menos, y este, no, a mediados, ahorita les cuento esta anécdota, fue, este, fue en, en, este, en 2006, porque estuve ahí el día en el que Romo tomó la titularidad de los Cowboys por primera vez en Monday Night contra 2006, este, y tuve la oportunidad de estar en una suite, y cuando yo entré, dije, ok, y esto es lo más lujoso del estadio, o sea, si dices, ah, pues digo, se nota la diferencia, sí, sin duda, pero la verdad es que está medio, más o menos, ¿no? O sea, nada que ver con las suites de hoy día, ¿no? De AT&T Stadium. Completamente. Tuve la oportunidad de conocer el de AT&T Stadium, que me invitaste en aquel draft, y la verdad es que impresiona, tanta comodidad, uno hasta se siente raro. Sí, 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 tanto lujo, tanta comodidad y todo, eso es una cosa impresionante el AT&T Stadium, pero este, digo, tiene esas particularidades, ¿no? Que, que el ambiente era inigualable, a mí me encantaba ir al Texas Stadium, después de esa vez fui un par de veces más, este, y ya leí de AT&T Stadium, ¿sabes qué siento que se pierde? Es tan grande, y hay tantas cosas que como que está como que todo, todo disperso, ¿no? Y es muy atractivo, ¿no? Como parte de la afición, aparte, digo, viéndolo desde la perspectiva de la afición mexicana que quiere ir a ver un juego en Estados Unidos o de la NFL, pues, está cerca de Texas y está mucho más fácil ir a un, a Dallas o a Houston, pero la forma en que lo construyeron y todas las comodidades que hay en este estadio, pues, te invitan a ir a ahí a conocerlo, o sea, es un sitio turístico para un fan de la NFL. Sí, y, digo, haciendo el piggyback con nuestro tema, es el, el, el AT&T Stadium rescata muchas de las cosas que tenía el Texas Stadium como para intentar replicar su esencia. Una es el, 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 el Ring of Honor, ¿no? Este, este anillo donde están los nombres de los más, este, destacados, con ciertas estrellitas, ciertos elementos decorativos son, son exactamente iguales que como estaban antes. Y la segunda es la que ya mencionamos, el hoyo en el techo, o sea, no le iban a dejar hoyo en el techo, pero ¿qué creen? Le pusieron un techo retráctil que cuando está abierto es exactamente igual a como era el Texas Stadium, ¿no? Así es, para los nostálgicos, quedó bastante bien. Y, y ¿sabes qué? Esto de lo digo en último dato, fue una cosa, este, totalmente accidental, ¿eh? O sea, no es, no es una cosa de, ay, vamos a hacer un estadio con un hoyo. No, o sea, no funcionó así. O sea, era, vamos a hacer un domo. Pensión era hacer un domo. Si tú, fíjate, si regresas un poquito la imagen. Sí, claro. Claro. Puedes ver ahí en el hoyo que hay dos estructuras que atraviesan de lado a lado. Ajá. Pues ahí iba el techo. La imagen del lado derecho, ahí se ve. Exactamente. Ahí iba el techo, ¿no? Entonces, pues, este, errores estructurales impiden que se termine esa obra porque si ponían el techo, se colapsaba. Se iba a vencer. Exactamente. Entonces, pues, como ya estaba prácticamente terminado, dijeron, no, pues, a ver, pues, ya, ábrelo así y vamos a ver si después le ponemos, y así se quedó y se convirtió en leyenda. Alguien tenía un trabajo. Exactamente. Qué caray. Alguien solía trabajar para ese proyecto. Exacto. O alguien hizo un homero, depende de la perspectiva con lo que le quieran ver, pero. También. Y este estadio, pues, está, como bien mencionas en, ya en los dos mil, juegan los Cowboys ahí por última ocasión, que es dos mil ocho, si mal no recuerdo. Sí, en dos mil ocho se inaugura el AT&T Stadium y dos mil ocho es la última temporada que están en 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 el Texas Stadium y este el último juego es en diciembre a finales de bueno, el veinte de diciembre, un juego de sábado por la noche. Lo recuerdo perfectísimamente ese juego contra los Ravens, donde Willis McGeighy le puso una humillada a la defensiva de los Cowboys y perdieron su último partido de los Cowboys en el Texas Stadium, fue una derrota contra los Ravens. Sí, casi cuarenta años de este estadio en el que los los Cowboys para esas épocas era un lujo, ¿no? Tener tu propio estadio en la NFL y bueno, la verdad es que fue funcional, sirvió ahí para que grandes jugadores pasaran y la verdad es que es de esos recuerdos que nos quedan en la memoria de estos Dallas Cowboys. Sí, sí, la verdad es que sí, es era un gran, gran lugar. Me acuerdo insisto, lo cerraron después de la temporada dos mil ocho y creo que duró un par de años más el edificio, o sea, la construcción, pues, y luego lo derrumbaron, lo demolieron así con dinamita, así de película, tal cual, ¿no? Y este, creo que me acuerdo que en aquel entonces me conecté porque los Cowboys se hacían, hicieron un live stream del momento en el que se iba a derrumbar el Texas Stadium. Ok. Y el stream, o sea, tú lo veías, el estadio estaba ubicado, este, como casi a las, o sea, muy cerquita de un freeway, entonces veías en todo el freeway todos los coches parados de toda la gente que fue a ver cómo derrumbaban el Texas Stadium, ¿no? A ocasionar tráfico. Sí. Regularmente los freeways tienen un carril, este, la derecha, la izquierda para cualquier cosa que ocurra, yo creo que estaban en ese, en esos, este, carriles, pero bueno, impresionante y gran, gran anécdota el hecho de que. Aquí tengo. Ahí está, va a dar el charlinón. Ok. Es concreto, concreto. Del Texas Stadium. Del Texas Stadium. Tú lo abres. Y vienen piedritas del concreto. Sí, así es uno como fan. Lo que es capaz uno como fan de adquirir piedras y aún no creo que un barato precio, pero bueno. Efectivamente, ¿no? Yo llegué a ver butacas en estas tiendas de coleccionistas en Houston, no recuerdo dónde, pero era del Yankee Stadium, del viejo Yankee Stadium. Entonces, a ese nivel llegan los fans. Sí, tú vas, tú vas allá a las tiendas de memorabilia y hay asientos del Texas Stadium firmados por jugadores, ¿no? Propios de la época de ese estadio, ¿no? Impresionante. Pero bueno, sí, esta es una piececita de mi colección que creo que nunca había visto, nunca había salido porque está como del otro lado, no alcanza nunca la cámara. Pero este, como ese, tengo varias, ¿eh? Que no me orgullezco necesariamente en el momento en el que lo adquirí, pero pero así es uno cuando está loco de su profesión, ¿no? Ya haremos un programa para...